Hola compañeros, hoy vamos a escribir la conclusión. Entonces, con una conclusión es obligatorio repasar tu idea principal. Aparte de eso, puedes demostrar por qué tus ejemplos y evidencia son importantes, compartir una conexión a tu vida, demostrar cómo tu tema se conecta con el mensaje de la autora, o dejar a tu lector con una pregunta para seguir pensando. Entonces, esta es la última parte de tu ensayo, la conclusión. So, la parte que vas a repasar está aquí, tu oración de tema o idea principal. Entonces, para comenzar tu conclusión, la primera cosa que vas a hacer es decir en otras palabras tu idea principal. Puedes usar una frase de transición, por ejemplo, en resumen. Tu conclusión de hoy será de tres o más oraciones. Y no te voy a decir exactamente qué escribir, porque depende de lo que tú dijiste en tu ensayo. Entonces, otra vez, la conclusión es obligatorio comenzar con un repaso de tu idea principal. Y luego, puedes elegir una de estas posibilidades, o más que una, para terminar tu ensayo y dejar a tu lector con algo para seguir pensando. Así que, una breve revisión de lo que yo decía en inglés. Conclusión, tienes que restarte tu idea principal. Entonces, dependiendo de tu idea principal, te puede mostrar por qué tu evidencia y ejemplos son importantes, compartir la conexión con tu vida, compartir la conexión con tu mensaje, o dejar tu lector con una pregunta para pensar. Again, it's up to you, because it depends what you've written so far in your essay. So, just like previously, your plan will be right here, your essay will be right here, and we're going to go in and write our conclusion. So, in your essay, when you're done, you'll have an introduction, una introducción, un párrafo de cuerpo, otro párrafo de cuerpo, y algunas personas tienen hasta tres, y luego una conclusión y ya habrás terminado. ¡Yay!